Desde el pasado lunes 16 de enero Cultivarte reanudó sus actividades en el municipio de Sonzón. Es así como los diferentes espacios con que cuenta este programa en el municipio de Sonzón se encuentran nuevamente al servicio de toda la comunidad sonsoneña. A partir de esta semana estamos de nuevo con todas las actividades, iniciamos con los horarios habituales de 9 de la mañana a 12 y media del mediodía y de 2 de la tarde a 5 y media de la tarde. La idea es que vuelvan y nos visiten, que sepan que todos los espacios están abiertos, ludoteca, biblioteca, sala audiovisual y sala de sistemas están de nuevo abiertos para el uso de la comunidad. Invitarlos a que estén pendientes de los nuevos procesos que se van a abrir con lectura, escritura y oralidad, que vamos a trabajar unos refuerzos con temáticas que ya se estaban trabajando desde el año anterior. Y la próxima semana iniciamos de nuevo con la escuela de fútbol, entonces también una invitación a quienes ya están inscritos a que se acerquen en el transcurso de esta semana y de la próxima a mirar cómo van a quedar los horarios para cada uno de los grupos. Este programa tiene por objetivo enseñar a niños, niñas y jóvenes a manejar de manera adecuada su tiempo libre a través de actividades lúdicas, culturales y artísticas que fortalezcan sus valores. En la mañana estamos con grupos de instituciones educativas, CDIs y hogares infantiles y en las tardes está abierto a la comunidad en general para trabajos, consultas o ratos de esparcimiento que quieran venir como grupos o personas individualmente, no hay ningún problema. Solo están inscritos, que es una inscripción básica que se hace en el mismo momento acá para quienes no están inscritos y se hace todo el proceso de acompañamiento, si son trabajos escolares, en lo que nosotros podamos apoyar, lo hacemos. En cuanto a las actividades descentralizadas en barrios y veredas, éstas se reanudarán el próximo mes de febrero.